Creo que ya está grabando otra vez. Bien. Entonces vamos a ver ahora lo que correspondería. Ya dijimos nuestra carga total, que eran las tres cargas que nosotros vamos a tener. Otra parte importante, les decía, es la cuantificación de los materiales. Que vamos a tener la obra. Entonces, para ello es bien importante tener los proporcionamientos. Sí, de los concretos. Que nosotros vamos a utilizar dentro de lo que sería nuestra construcción. Si ustedes ven aquí, hablábamos de que vamos a tener una losa. Sí, con. Concreto F'C de 200 kilogramos. Entonces aquí, ¿qué es lo que nos interesa conocer? Bueno, ¿cuál es el proporcionamiento? Del concreto de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Que eso es lo que yo necesito conocer. A ver, ¿cuántos nos dice la losa? Efectivamente, no, 200. De 200. 200, ¿verdad? Estoy aquí aumentando yo algo más. Entonces, sería la losa es de 200. Sí, eso se había quedado como tarea. No sé si alguien haya encontrado cuál es la cantidad de cemento que vamos a utilizar. ¿Cuánto es la cantidad de grava? ¿Cuánto es la cantidad de arena? ¿Cuánto es la cantidad de agua? ¿Sí? ¿Qué vamos a utilizar para ese proporcionalamiento de concreto? ¿Sí? De resistencia o cientos. Sí. ¿Alguien ya la hizo? Sí. ¿Sí? Alguien que me diga, entonces, ¿cuánto lleva de cemento? Punto 355 toneladas. 355 kilos. ¿Qué más? ¿De arena? Punto 47 de arena. Punto 47. Cero punto 47. ¿Y de grava? Punto 65. Punto 65. Punto 65. ¿Y de agua? Punto 195. Punto 100. Bueno, punto 195. Estos serían metros cúbicos. ¿Ok? Sí. Entonces, este está en metros cúbicos. Este también está en metros cúbicos. Este está también en metros cúbicos. El primero está en kilogramos. Y este está en metros cúbicos. Entonces, si yo ya tengo cuantificado cuánto, tendría yo que cuantificar cuántos metros cúbicos de material necesito para esta losa. Entonces, yo ya tengo, por ejemplo, aquí, muy fácil, yo tengo lo que sería mi área. Aquí tengo yo área. Entonces, ¿qué voy a necesitar? ¿Sí? Yo sé que tengo un área de 225 metros cuadrados. Y ya sé que también tiene un espesor esa losa de 12 centímetros o punto 12 metros. Si yo multiplico esta área por este espesor, ¿qué me da? Pues me va a dar el volumen, ¿no? Volumen. Va a ser igual a qué entonces? Igual a 225 por 0.12. Me dice que voy a necesitar 27 metros cúbicos. De concreto, el concreto de 200 kilogramos. Entonces, si ya tengo yo todo esto, todo esto bien definido, pues entonces esto va a ser, lo voy a tener que multiplicar por 27 veces, ¿no? Cada cosa va a ser por 27 para que yo pueda tener mi total. Aquí voy a tener mi total, que sería 27. Esto lo voy a convertir en metros a toneladas para tenerlo ya en toneladas. Entonces, le voy a poner un punto aquí. Y lo voy a tener entonces en toneladas. Y así ya puedo saber más fácil, ¿no? Entonces, sería igual. ¿Sí? Las toneladas que yo voy a necesitar por 27 metros cúbicos que voy a tener que hacer en la obra. Me dice entonces que voy a necesitar 9.58 toneladas de cemento. ¿Sí? Y lo mismo voy a tener para cada uno de los otros materiales. ¿Sí? Voy a necesitar entonces 17.55 metros cúbicos de grava, 12.69 metros cúbicos de arena y 5.265 metros cúbicos de agua. Y esto es exclusivamente para lo que corresponde a las losas. ¿Sí está claro? ¿Sí se entendió? ¿17 metros cúbicos? ¿Sí? Estos son metros cúbicos de agua, metros cúbicos de arena, metros cúbicos de grava y toneladas de cemento. ¿Sí? ¿Pero cómo sería los 27 metros? Ajá, son 27 metros cúbicos. Multiplicas por espesor. ¿Por qué estoy multiplicando área? Por espesor. ¿Sí? ¿Sí? Sí, aquí estoy multiplicando área por espesor. Aquí está arriba. 225 por punto 12 que es el espesor de la losa y 225 que es el área de la losa. Esta es la cantidad en metros cúbicos que voy a necesitar. Entonces, ¿cuántos bultos tendría yo que comprar? Bueno, pues voy a comprar 9.58 toneladas. ¿Cuántos bultos me tendrían que llegar a la obra? Ahora, si cada tonelada tiene, ¿cuántos bultos tiene? Son de 50 kilos. 20. Por cada uno de ellos, ¿no? Entonces, ¿cuántos bultos voy a necesitar? Pues si esto yo lo multiplico por 20 bultos, que tiene una tonelada de cemento, ¿sí? Entonces voy a tener, ¿cuántos bultos tengo que pedir? ¿Sí? Sería esto. Por... 190. Por 20, ¿verdad? Entonces voy a necesitar 192 bultos de cemento para poder hacer esas 27 metros cúbicos de concreto. Y lo mismo, ¿verdad? Aquí 17, si ya sé que los camiones son de 6 metros, por ejemplo, o de 7, bueno, pues aquí ya le pongo, si son de 7 metros, ahí le pongo de 7. Entonces, ¿cuántos viajes voy a tener ¿sí? Lógicamente, este vas, voy a tener 17.55. Aquí es entre 7, ¿no? Dos y medio. Ella me va a decir, pues va a ser igual. Así es. A esta cantidad entre, ¿sí? Lo que carga un camión. 2.5. 2.51. Sí. Sería lo mismo, ¿no? Aquí también este va a ser igual entre 7. Y entonces, ¿qué voy a tener? Pues voy a tener exactamente la misma fórmula. Y voy a necesitar casi dos viajes, ¿no? Lógico, no me van a vender 2.5 viajes. Generalmente me dan 3, ¿no? Tengo que comprar 3. Y si es de arena, pues tengo que comprar 2. O medio y medio, medio de arena. Entonces, yo tengo que ver exactamente, ¿no? Yo sé que de aquí me va a sobrar. De aquí también, si compro 3 me va a sobrar. Pero acuérdense que también tenemos desperdicios. Entonces, no puedo pedir de manera muy justa. Tengo que pedir siempre un poco más por el desperdicio que yo pudiera tener del material. Y lo mismo sucede con el cemento, ¿no? ¿Sí? También en ocasiones hay algo, se rompió un bulto. Y ya me quedé sin ese bulto menos. Y a lo mejor aquí yo compraría las 10 toneladas para tener de reserva para cualquier cosa. Y en cuanto al agua, pues generalmente vienen pipas de 10 metros cúbicos. Ahí tampoco, pues no me van a llevar 5.26. Entonces, yo tendría que comprar, pues una pipa de, ¿sí? Directamente de agua para que, pues hay que mojar la simbra. Hay que echarle al concreto, ¿sí? Y luego, cuando terminando de colar, hay que dejar reposar un poco el concreto. Para que pueda fraguar, necesita agua. Entonces, también necesito parte de la agua. Yo compraría una pipa, ¿no? Y hace que tengo ahí para todo lo que voy a comprar. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? No. ¿No? Bien, pues el día de hoy le vamos a dejar aquí. ¿Sí? Con estos cálculos. Yo les recomiendo, ¿verdad? Que ustedes traten de rehacer otra vez lo que estuvimos viendo, platicando. Y lo vayan haciendo para que no se les olvide, les quede grabado, ¿no? Cada cosa en donde la vamos encontrando. ¿Sí? Para poder, esto, esta es la primera parte. Se puede decir, es parte del tema número uno. Son los antecedentes que tenemos nosotros que conocer. Ya, este, la próxima semana yo espero entrar al tema número dos. Donde ya empieza prácticamente lo que es el diseño. Entonces, este, este es un pequeño repaso. Prácticamente esto ustedes deben de haberlo visto ya anteriormente en alguna de las clases. Ustedes recibieron. ¿Sí? De resistencia de materiales seguramente. O en materiales y procedimientos constructivos. Les deben de haber dado ya parte de esto. Yo nada más lo único que estoy haciendo es un pequeño repaso. De lo que ustedes ya deben de conocer. ¿Sí? Yo les sugiero que, por ejemplo, saquen, bueno, pues, cuál es la cuantificación de materiales para las columnas, cuánto necesito. Y para las vigas, cuánto material necesito. ¿Sí? Al final podemos, se puede hacer un resumen de, bueno, de cada uno de estos elementos voy a necesitar tanto. Y finalmente puedo programar incluso todos mis materiales. ¿Cómo los voy a necesitar en la obra? Y puedo programar cómo me deben ir llegando a la obra esos materiales. Para no saturar mis bodegas. Entonces, de esa manera yo puedo fácilmente identificar tanto. ¿Cuánto material voy a ocupar? Y ¿cuándo debe de estar llegándome ese material? De acuerdo a mi programa de obra. Y de esa manera no saturo mi bodega de materiales. Ni tampoco la tengo ahí por mucho tiempo. Y no debo de tratar de ir consumiendo mi material. De acuerdo a mis avances de obra. Acuérdense que el cemento, pues, no se puede tener almacenado más de tres meses. Entonces, yo tengo que ir pidiéndolo de acuerdo a mis necesidades de la obra. A lo mejor los otros materiales no hay problema, ¿no? La grava, la arena ni el agua. Pero, por ejemplo, en la varilla también. ¿Cómo cuantificamos nosotros nuestras varillas? Esa es la otra parte que vamos a ver en la próxima clase. ¿Cómo hacemos la cuantificación de varilla? ¿Sí? Para cada uno de mis elementos que yo voy a tener ahí de concreto. ¿Sí? ¿Alguna duda? Si no hay dudas, entonces vamos ya a cerrar. Vamos a terminar la clase del día de hoy. ¿Sí? Y nos veríamos, entonces, en la próxima clase el viernes a las dos de la tarde. Inge, ¿qué posibilidad también es de que nos pasara sus apuntes? Lo que pasa es que en ocasiones no alcanzamos a copiar todo lo que va explicando. ¿Y qué crees? Fíjate que esta parte, desafortunadamente esta parte no tengo los apuntes de esta. No, pero me refiero a sí su Excel, que nos lo enviara. Y así ya nos guiamos y vamos completando lo que nos va faltando. Sí, mira, ahorita que terminemos, terminando yo, yo lo voy guardando. Termino y ya se los edito y se los mando. Se los subo todos a la plataforma. Ok. Por favor, gracias. Por favor, gracias. Y de la otra parte, las que ya vienen adelante, es así tengo los apuntes. Eso se los voy a ir abriendo de acuerdo a cómo vayamos avanzando. Por favor, ingeniero. Entonces, ahorita apenas estoy armando esto. La verdad, esto no lo tenía yo armado. Entonces, lo estoy aquí armando. Ya que lo tenga, se los mando a ustedes para que ustedes verijiquen contra lo que ustedes hicieron. Ok. Sí, muchas gracias. ¿Qué? ¿Alguna otra cosa? Gracias, Inge. Gracias, Inge. Sí. Gracias, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, que les vaya muy bien. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Igualmente, hasta luego, jóvenes. Que les vaya bien. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Bye, Inge. Hasta luego. Bye, Inge. 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 Gracias.